Yo soy Juani Ravaioli, soy publicitario de profesión. Hace más de 25 años tengo una agencia. Trabajo en comunicaciones de marketing para marcas en branding y también en comunicaciones internas y marca empleadora para grandes empresas y startups también. Acá en EmprendeIA empecé en Naves, trayendo un emprendimiento tecnológico que, bueno, está marchando, gracias a Dios. Y después fui escalando, me fueron involucrando. Es una especie de que te van pidiendo ayuda y venís y venís. Y bueno, ahora estoy como juez, como mentor en lo que es la competencia Naves. Bueno, primero le da metodología. El emprendedor es una especie de demonio de Tasmania, de energía, ideas. Bueno, pero esa energía, esas ideas, si no están bien encauzadas, desaguan en fracaso, en fatiga y cosas así, lo que da EmprendeIA es una metodología para emprender. Básicamente, esa cuestión de decir, se hace así, se hace así, se considera esto, se considera lo otro. Sin metodología es muy difícil emprender o emprender eficientemente. Eso es, para mí, lo más importante que se lleva a alguien que, como te digo, es un demonio de Tasmania de energía y cosas así. Y la segunda es el networking, ¿no? La calidad del networking, que tenés variedad de cosas, tenés de científicos hasta, no sé, financieros, pasando por todo el arco de profesiones y especialidades asociadas al emprendimiento. Y además de la variedad, la calidad, ¿no? Digamos, las personas que están vinculadas a EmprendeIAE tienen una calidad humana, ¿no? En cuanto son buenas o malas personas, sino que están bien comprometidas. Entonces, si figuran, están accesibles. No es que un emprendedor le va a escribir, por lo menos lo que vengo viendo, ¿no? Le va a escribir, hola, me ayudás con esto y no te responden, no. Se comprometen. Eso está bueno, digamos. Es un sistema que se autodepura en cuanto a lo que uno puede dar, hasta dónde puede dar, pero los que están, sabés que pueden y quieren y están disponibles para dar. Emprender es encontrar, súper amplio, pero bueno, es encontrar esa cosa que te resuena dentro, la nota del diapasón que te hace vibrar de una manera que, de algo que te gusta, que te apasiona y hacerlo, básicamente. Es una especie de agujero negro que enfoca tus energías, enfoca tus capacidades intelectuales, tus capacidades afectivas en pos de algo que quieras resolver, ¿sí? Eso es emprender. Sí, trabajé para pagarme en la facultad. Mi papá era médico y quería, yo fuera médico y yo quise estudiar publicidad. Y mi hijo, bueno, te corto el chorro. Trabajé en McDonald's desde que, desde el primer de la facultad hasta que me recibí. Y sí, la verdad que entré como crew, terminé en marketing y fue una gran experiencia de vida, digamos, trabajar en McDonald's. Depende de la organización, se puede emprender dentro de una organización. De hecho, las organizaciones deberían tener canales bien abiertos y antenas bien sensibles para detectar a los emprendedores. Porque si un emprendedor, demonio tasmaña, como acabo de decir, con mucha energía, que ve posibilidades, que vea opciones, se le ocurren ideas y no encuentra cómo hacer eco eso, se va a otro lado. Se va a un garage con tres amigos, ponen algo y destruyen a la organización donde estaban. Entonces, sí, se puede, se debe y las empresas deberían tener esa sensibilidad para captar a sus emprendedores internos y evitar que se vayan a un garage a emprender por su cuenta, sino que emprendan adentro.